El primer duelo se quedó en casa. Marinos de Anzuategui derrotó 71 por 63 a Bucaneros de la Guaira y picó adelante en la serie final de la conferencia oriental de la LPB. Me quedo con las imágenes de la primera mitad, en la segunda mitad pues tengo que ver qué fue lo que pasó. Ellos comenzaron a jugar, se ajustaron bien, nosotros bajamos un poco la intensidad, no estábamos entrando los tiros, entonces fallamos algunos tiros, pérdida de balón nuevamente, pero lo que nos mantuvo en el juego fue atrás de la defensa. El día que no metas el tiro, el día que no estés acertado, te tienes que salvar el juego y la defensa, entonces es lo que tenemos que ver y es lo que estamos trabajando. Nuestros importados titulares son Justin Carter, Orlando Sánchez y por situaciones personales graves se tienen que ir a su país, entonces eso nos ha hecho cambiar un poco toda la forma de juego y hasta que nos hemos adaptado un poco al juego y a la forma de juego. Yo creo que el equipo está bien, de hecho ha competido, se ha puesto a cuatro, está defendiendo muy bien. Si Marinos mete más del 30% en tiros de tres, gana todos los partidos, lo gana siempre. Ahí está, 50%. Además de la buena defensa, en el acorazado oriental también destacó el norteamericano Gerald Fitch, quien anotó 17 puntos, entre ellos par de triples. Desde el estado de Anzuategui, José Antonio Poito, es por Minuto.